Regresa y ya por tercer año la feria Hogar Factory. Hoy ha sido presentada y todo apunta a que tal y como reza su eslogan, en esta edición será más. Va a superarse en varias cuestiones, por ejemplo, en el número de días en que disfrutaremos de ella o en la superficie a ocupar. Hay más variedad, más empresas y más cosas que ver y más oportunidades. Es más porque durará dos días más. Este año hemos cogido todo el puente de diciembre con la intención de que todo el mundo pueda visitar la feria y lo pueda hacer en el puente de la Constitución del 5 al 9 de diciembre. Es más porque las ofertas son mucho más variadas, mucho más incluso que en los años anteriores, porque las empresas que han sobrevivido a la situación que estamos viviendo saben que tienen que hacer un esfuerzo y rebajar los precios, y eso es lo que van a hacer en esta feria. Es más porque habrá más premios directos y más dinero en efectivo para gastar en la feria. Nosotros seguimos con nuestra política de que hay que darle un valor añadido y que la gente venga a vernos y que disfrute de estos días de feria. La entrada a la feria, que nuevamente se encontrará en el Palacio de Congresos de Albacete junto al Hotel Beatriz, será gratuita. Allí los clientes encontrarán todo tipo de productos relacionados con el hogar, desde decoración a muebles, pasando por textil o electrodomésticos. Los precios serán los más competitivos del mercado, con descuentos que incluso rondarán el 90%, condiciones que la hacen muy atractiva para los clientes, pero no menos para los comerciantes de un sector que precisa de revitalización. Vemos dos vertientes muy buenas, por un lado el incentivar las ventas, y por otro lado el consumidor también se beneficiará estos días de la bajada de precios, ya que el comerciante con la intención de acabar con los stocks que se tienen ahora mismo en los almacenes de los comerciantes, pues van a asistir a esta feria con unos grandes precios, por lo tanto el consumidor también va a tener la oportunidad de comprar a muy buenos precios. Será pues del 5 al 9 de diciembre. Se espera repetir el éxito de ventas de las ediciones anteriores, avaladas por el hecho de que tanto los productos como sus garantías son iguales a los que encontramos en sus respectivas tiendas.